Cónclave de las estatuas, museo del interior, almacén de lo nunca estrenado, ciudad de los tiempos cruzados, patrona de los últimos días, madre del apuro cumplido, señora de la tardanza, muchacha de la hora rápida, niña incipiente, colegiala del fin del recreo, paridora de fechas, matriz del retraso, virgen del tránsito, haznos mirar. ¿Es posible encontrar la ciudad en la ciudad? Los objetos están más cerca de lo que aparecen. Los antiguos guerreros medievales disputaban con lanzas y con espadas que tenían nombres mágicos. Más conocido de ellos es Excalibur. El rock convirtió la guitarra eléctrica en una nueva versión de las espadas medievales. Un aplauso para el rey de los torneos de la fiesta de Caballeros Contemporáneos, Javier Candelón en la guitarra eléctrica. El compositor de todas estas piezas, multi-instrumentista, también Miro de Caifanes, la persona que me convenció de estar aquí ante ustedes y me dio terapia para vencer a todo tipo de nervios, el señor Guillermo Herrera. Agradecemos por supuesto la hospitalidad del pueblo libre de la organización de Lorena Fernández. Agradecemos por supuesto a todos ustedes por estar aquí, mi querido oso, Juan.